para afuera para afuera para afuera para afuera Para afuera, para afuera Patrona, disculpe que le moleste ¿Qué pasa Daniel? ¿Qué quieres ahora? Quería pedirle que me dé un adelanto de dinero Lo que pasa es que mi esposa está muy enferma Patrona, ayúdeme Mira Daniel, escúchame muy bien Ni siquiera terminas la semana de trabajar Y ya necesitas que te adelante dinero Estás equivocado Patrona, mire, mi esposa tiene que hacer Está muy enferma, necesita medicinas Ayúdeme por favor, patrona A mí no me interesa lo que tenga tu esposa Lo único que tienes que hacer aquí es trabajar Prefiero verte revolcando en el lodo Pero no darte un solo centavo Ahora, lárgate Patrona, por favor Mira Daniel, ya te dije que te fueras ¿Qué fue? Hoy no está gente Pero por qué lo trataste así de esa manera Nayeli, él solo te estaba pidiendo un adelanto Por Dios, la mujer está enferma Mira Javier, a mí no me interesa No te metas en mis asuntos Es que no es cualquier cosa Mujer, tú tienes mucho dinero Pero pregúntame si me interesa No Este es mi ganado Es mi trabajo Así que cállate Es que esa es la razón, mujer Esa es la razón ¿Tienes tanto dinero para qué? Para que no ayudes a la gente Si el dinero fuera mío Con mucho gusto Yo ayudaría a ser Por eso lo estás diciendo Si fuera tuyo Pero no lo es Es todo mío Así que lárgate No te metas en mis asuntos Mira, está bien Está bien Me largo Pero una cosa sí te voy a decir Esa gente está desesperada Ese señor vino a ti a pedirte ayuda Deberías de dársela Además la palabra de Dios dice Que debes de ayudar a la gente que lo necesita Dale la mano a quien te la está pidiendo Mira Yo no creo en ninguna palabra de Dios Lo único que yo creo Es en el dinero En lo que yo hago Así que lárgate, por favor Ya deja de dar tus opiniones Porque no me sirven para nada Bueno, está bien Pero algún día Todo el dinero que tienes No te va a solucionar los problemas Es que tú estás envidioso Estás envidioso Porque no lo tienes No te metas Ojalá que no No te metas en mis asuntos No te metas en mis asuntos ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Me haces asustar! Te cuento que ha pasado algo terrible ¿Pero qué cosa? Cuéntame Hace falta una vaca ¿Cómo que hace falta una vaca? No está Si no está, Jessy Oye, pero si las vacas las llevaron en otro corral, ¿qué pasó? No, Jessy, en el otro corral tampoco están, porque yo soy el encargado de contarlas. ¿Para qué me mandó a llamar? Mi señor, lo que pasa es que le enteré que usted necesita una vaca y yo vine para ofrecerle esta. Es de las mejores que tengo. Y es la más gorda, la más productiva. No está, Jessy. Sí la veo que está bien cuidada, pero ese ganado como que yo lo conozco. ¿Acaso no es su patrón? Y me parece raro que usted me la esté vendiendo. Y le voy a decir la verdad. Mi esposa está muy enferma. Tiene que... Y escúcheme, con la venta de estas vacas, puedo llevarle la medicina para que ella se cure. Y tiene que ser hoy mismo. Y si no lo hago, mi señor, no sé qué vaya a pasar con ella. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a decirle, Jessy? Hay que decirle la verdad. Tú sabes cómo es ella. Después no es culpa de nosotros. Yo le pedí el dinero a mi patrona. Ella no me lo quiso dar. Simplemente le pedí un adelanto de mi mismo sueldo. Y me lo negó, señor. Por eso quiero que usted me ayude, por favor. Cópreme la vaca. Se la vendo barata, mi señor. Deme el dinero que lo necesito. Yo creo que sí es lo mejor, porque... Es que se me hace tan raro de que hayan sacado la vaca así. Porque tuvo que ser una persona. Porque todas las puertas estaban cerradas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé. Si la patrona se entera, vamos a meterme un hura de problemas. ¿Qué hacen? Ay, sí. Ay, mírala. Allá viene. Está bien, yo te voy a ayudar. Pero con la única razón que tú me digas la verdad. ¿De dónde sacaste esa vaca? Mi señor, yo le voy a decir la verdad. Pero necesito que me ayude, por favor. Cómpreme la vaca, señor. Cómpreme la ahora mismo. Deme el dinero. Estoy seguro que ahí lo carga, por favor. Lo necesito para mi esposa. Yo cargo el dinero aquí. Pero dime la verdad. Mire. Yo la cogí... del ganado de mi patrona. Porque ella me negó el dinero como le conté antes. Pero por favor. Yo le prometo... que se lo voy a devolver todo, centavo a centavo. El día que ya lo tenga, yo se lo voy a devolver. Ella no lo sabe. Por favor. Solamente lo sabe usted. Ayúdeme. Está bien, yo te voy a ayudar. Con el dinero. Porque mi esposa también le canta como la tuya. Aquí está el dinero y dame la vaca. Muchas gracias. Completito. Muchas gracias, mi amigo. Tranquilo, vete en paz. Y recuerda que el Señor te ama. Y abre su corazón para que tú llegues a Él. Y pueda bendecirte. Y tu mujer sea salva. Ve con Dios. Muchas gracias. Se lo debo a usted y se lo debo a Dios. Gracias. Señor. Ahora que tengo esta vaca aquí. Voy a hacer tu voluntad, padre. Voy a devolvérsela al mismo dueño. Porque tú me llamaste para hacer algo grande. Es para servir a la humanidad. Y voy a servir a estas personas también. Quizá tú sabes el corazón de ella. O de ellos. Bueno, ya no importa. Hay que decirle a la patrona que se perdió la vaca. Porque si no nos metemos en un grande problema. Así es. Y al parecer, viene como molesta. Amor, por favor. Ayúdese, señor. De verdad que estoy pensando en eso. Si no lo haces tú, lo voy a hacer yo. ¡No! La plata es mía. No te metas. Por favor, ya te lo dije. ¿Qué? Buenas tardes. ¿Qué pasó, Jessy? ¿Ya terminaste con lo que te dije? Sí, patrona. Ya los trabajadores se llevaron el suelo a la casa. En la tarde los llevan para venderlo a la ciudad. Bueno, me parece perfecto. ¿Y tú qué tienes? ¿Por qué estás así? Patrona, lo que pasa es que le tengo una mala noticia. ¿Ahora qué pasó? Es que se perdió una vaca y es la mejor de todas. ¿Qué? Sí, patrona. William, ¿estás hablando en serio? Sí, patrona. No puedo creer qué tan investidurán ustedes. ¿Cómo es posible que no puedan hacer algo bien, por favor? Si te estoy pagando es para que me cuides mi ganado, William. Por favor, amor, no lo trates así. Mira, la vaca es fácil, mandarla a buscar con unos vaqueros y ya. Mira, por favor, ya cállate, no te metas. Tú lo único que sirves para ser mi marido, para nada más. Patrona, su esposo tiene razón. Nosotros podemos irla a buscar con unos vaqueros. Por favor, has tenido, me imagino que durante toda la mañana y hasta la vez la encuentras. William, yo no sé qué vayas a hacer, pero yo necesito que me busques mi vaca. Porque si no te echo del trabajo y no te pago un solo centavo. No, patrona, no, por favor. Mira que yo necesito mucho este trabajo. Y entonces si lo necesitarás, ¿por qué no haces las cosas bien? Por el amor de Dios. Dale otra oportunidad. No, no, no. No puedo creer, de verdad, no puedo creer que tan investidurán ustedes. Son unos buenos para... para eso sirven solamente. Patrona, yo le voy a buscar la vaca, esté donde esté. ¿Por qué? Porque se me hace raro que estando tú a las puertas cerradas y... ¿Se te hace raro? ¿Y dónde estabas cuando se perdió la vaca? ¿Dónde estabas? Durmiendo, ¿verdad? Porque solamente pasan durmiendo. No, patrona, estaba contando las otras vacas. Y ahí viene el otro corral a contarlas y me hacía falta una. Eso es verdad, Nayeli. Tú no estuviste aquí, cállate. Tú no estuviste aquí. En la mañana mandamos a las otras vacas al corral. Y William estaba allá cuidando, contándolas. Es que yo no sé qué vaya a pasar, William. Yo no sé por qué tú eres tan... Señora, no se preocupe. Yo sé lo que pasó con su vaca. Yo sé quién se le llevó su vaca. Entonces dígame de una vez por todas. ¿Quién se robó su vaca? Señora, fue un hombre de su confianza. Ah, entonces ya no me diga más. Fue este, ¿verdad? Fuiste tú quien me robó la vaca. Dime la verdad. Patrona, eso no es así. ¿Y entonces quién más va a ser, William? Si no eres tú el que cuida el ganado. Por favor, mujer. Relájate, no lo culpes. Señor, explíquele cómo son las cosas. No, es que no. Señora, déjeme explicarle. Él no tiene que ver nada en este asunto. ¿Y entonces quién más va a ser? Nadie más. Es un hombre de confianza suyo, Danielito. ¿Qué? No puedo creerlo. Nicole. Nicole. ¿Volviste? Sí, mi amor. Aquí estoy porque... Mira. Tranquila, tranquila. No te esfuerces. Mira, tengo que darte una noticia. ¿Qué pasó, mi amor? Con verte y hacerme alegre el día. Tranquila. Escúchame. No me imaginaba de ese tipo. ¿Qué? A ver, amor. No es bueno para nada. ¿Pero qué querías que haga? Ese señor te estaba pidiendo dinero. Adelantaba en su propio sueldo, por Dios. ¿De eso quiero hablarle? ¿De qué me vas a hablar? ¿Qué está diciendo él? No, yo necesito irlo a buscar porque él se fue mi vaca. Cálmate. Es que tú no entiendes todavía. No sabes la parte de la historia de él. Déjame contarle, pues, señora, por favor. Él lo hizo porque lo necesitaba. Porque su esposa tiene que... Y si él no cumplía con ese dinero, la señora se iba. Déjeme decirle que... La vida vale más que lo material, señora. Comprenda lo que el cielo hizo por necesidad. Mire, señor, déjeme decirle que yo soy una ganadera. Y que con esas vacas yo hago dinero. Y por lo tanto, ese señor me robó. Y me vale un comino si su mujer tiene cáncer o está enferma. Lo único que me interesa es recuperar mi dinero. Nada más. Conseguí el dinero para hacerte los exámenes. ¿Qué? Aquí está todo. Tranquila. No te esfuerces. Mi amor, pero escúchame. Tranquila, ¿qué sientes? No, escúchame. ¿De dónde conseguiste ese dinero? Mira, mi amor. No importa de dónde lo conseguí. Lo importante acá eres tú. Escúchame. Voy a pagar los exámenes que sean necesarios. Es más, contraté una ambulancia para que te venga a ver. Y así podamos ir al hospital y hacerte lo que haya que hacer. Porque yo no puedo permitir que tú te mueras, mi amor. Sin ti no puedo vivir. Mi amor, yo tampoco puedo permitir que tú te metas. Sin problema, por mi culpa. No te esfuerces, por favor. Escúchame. Escúchame. El cáncer que yo tengo es muy avanzado. Y tienes que gastar mucho dinero. No me importa. Acá lo importante eres tú. Entiéndeme, mi amor. Mira, no soportaría. Ay, mi amor. Por favor, no hagáis que yo no quiero que te metas en problema. Escúchame. Confiemos en Dios porque Él va a orar. Mira, yo voy a hacer una oración. Y creo con todo mi corazón que Dios me va a escuchar. Tranquila, tranquila. Mi amor, por favor. Déjame orar, por favor. Confiemos en Dios. Estoy bien. Estoy bien. Amado Señor, en el nombre de Jesús te pido, mi esposa. Señor, yo he leído en tu palabra que tú haces milagros. Dios, por favor, obra en la vida de mi esposa. No permita que esa enfermedad se la lleve, Señor. Señor, sánala, te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido. Mire, señora, le voy a dar un consejo. La Biblia dice que cuando el hombre te pide, tienes que darle. Porque todo lo que tú siembras, cosecha. Ajá. Mire, señor, déjame decirle que se cae el abuelo. A mí no me interesa la palabra de Dios. Lo único que me importa es mi dinero. Así que, retírese. O no, más bien, sígame porque voy a buscar a Daniel para que me devuelva mi vaca. Señora, a raíz de todo lo mal es el amor del dinero. Recuerde lo que le digo. Amado Señor, tu palabra dice que debemos declamar a ti y tú vas a responder. Por eso en esta hora yo te pido por la vida de mi esposa, Señor, sálvala. Tú tienes poder para hacerlo. Te misericordia de mí y de mi esposa, Señor. Yo la necesito a mi lado. Sin ella, Señor, no puedo vivir. Daniel, párate de ahí. Ya sé que tú fuiste el que te robó la vaca. Patrona, yo le pido disculpas. Le pido perdón. ¿Me vas a pedir disculpas? Por favor, te robaste algo que es mío. No debiste de hacerlo, te equivocaste. Patrona, por favor. Se te trae la vida de mi esposa, entiéndame. Tú no entiendes que a mí no me interesa la vida de tu esposa. Con ese ganado yo podría hacer dinero. Es que tú no entiendes. Ella tiene que... Entiéndame, disculpe que lo hablo así, pero... Yo necesito salvarla. ¿Y tú quieres salvar la costa de mi dinero? A ver, a ver. Por favor, mi amor. Recapacita. Lo que tú estás haciendo está mal. Este señor necesita ayuda. Es que no, por favor. Es mi plata. Hermana, déjeme decirle algo. Este es el momento preciso que Dios está utilizando para que usted se arrepienta de todos sus pecados y se acerque a Él. Mire, usted no ha hecho nada. Todo lo ha hecho el Señor. Porque Él lo puede. Por favor, tenga piedad. Yo sé que usted es una mujer buena en el fondo de su corazón. Le pido que me disculpe. Yo le voy a devolver el dinero. Tranquilo, tranquilo, hermano. Yo también creo en Dios. Siempre he creído. ¿Y sabes qué? Si te importa tanto tu dinero. Si te importa tanto eso. Pues olvídate de mí. Olvídate para siempre de mí. ¿Me estás? Sí, sí. Si quieres votarme, votame. Pero yo voy a orar con este varón para que se salve su esposa. Vótame si quieres. Vótano si quieres. Muy buena decisión. Hermana, ¿y usted? Arrodíse para que el Señor también escuche su plegaria. Mira. Mira, levántese de ahí, por favor. Párate. No lo hagas más complicado. Mire, lo que estás sintiendo en este momento es un cargo de conciencia. Si tú quieres que yo me levante, perdona a este hombre y dale una oportunidad. Si quieres que yo esté a tu lado, acepta a Dios en tu corazón. Perdón. Está bien. Daniel, párate de ahí. Te perdono por lo que hiciste. Y no solo eso. Quiero que tú me perdones a mí por cómo yo me comporte contigo. Tienes razón. El dinero no lo es todo. La vida es más importante que lo material. Mira, Daniel, escúchame. No creas que no te voy a cobrar el dinero. Claro que sí lo voy a hacer, porque ese es mi trabajo. Te voy a dar la oportunidad de que lo pagues poco a poco. Y cuando tu esposa se recupere, también va a tener trabajo. Y si hay algún gasto adicional, corre por mi cuenta. No te preocupes. Patrona, de verdad que no tengo palabras para agradecerle. A usted, a usted, patrón, muchas gracias. De verdad. Y a usted, mi amigo. Jamás pensé que usted sería parte de esta gran ayuda y esta bendición. Está bien, no te preocupes. Mire, estoy muy agradecido, pero ahora mismo tengo que ir a buscar a mi esposa que está en el hospital. Me disculpa. Bueno, no te preocupes. Yo te puedo llevar. ¿Segura? Sí, claro. El carro está por acá. Vamos, vamos. Bueno, vamos. Muchas gracias. De verdad.